El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, llamó a la comunidad agronómica del estado a unirse y trabajar en beneficio del campo michoacano ante el escenario de un posible replanteamiento del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. En el marco del Día del Agrónomo, el gobernador pidió a sus colegas buscar alternativas para mejorar las condiciones del campo, el cual debe de ser la oportunidad para enfrentar las políticas del gobierno norteamericano. El mandatario celebró que hoy Michoacán sea líder en producción agrícola y eso se debe en mucho al trabajo de los agrónomos. Por otra parte, Aureoles Conejo se comprometió con sus homólogos para lograr la construcción de la Casa del Agrónomo, apoyar a los migrantes en retorno con proyectos y propuso armar un mecanismo de colaboración para instalar una unidad en la Universidad Autónoma de Chapingo, esto que sea en el Valle de Apatzingán, además de consolidar inversiones para la agroindustria en esa importante región de la entidad. Yasmín Ferreira, respuesta.